Ha habido un lamentable deceso que nos determina a expresar condolencia. Ha fallecido el concejal, tengo entendido que de izquierda democrática, Edil del Cabildo Metropolitano de Quito, Mario Granda. Ahora, expresamos a su familia, al Consejo Metropolitano de Quito, pues, nuestra condolencia. Y, de alguna manera, lamentamos tener que vincular este deceso penoso con algo que tiene que ver con el alcalde Yunda. Sus defensores, un par de tinterillos, de poca monta, y un par de, ustedes saben cómo hablo, y siempre con conocimiento de caso, un par de sinvergüenzas, adujeron que quien reemplazó a don Mario Granda cuando entró al hospital, a quejado de COVID, directamente a terapia intensiva, intubado, con coma inducido, adujeron que Paulina Insurieta, quien le reemplazó su alterna, que votó por la destitución de Yunda, pues, había actuado ilegalmente. Hoy, este lamentable deceso del concejal titular Mario Granda, deja, pues, sin piso la leguleyada y la desvergüenza del par de tinterillos que he citado hace un momento, defensores de Yunda. Y aquí entro en materia, el tema de hoy día, es el Estado general extendido, de metástasis, ¿no? Todo el tejido social y el tejido institucional invadido por la corrupción. Y lo que fuera peor, de ser cierto, invadido por el, ¿qué me importismo? Lo mismo me da Chana que Juan, que siga nomás, pues, derrumbándose el país, y si eso no puede continuar, voy a amarrar mi barca en Quito, en mi querida ciudad. Pareciera que no hay quiteños. Lo que hay, y este es un fenómeno humano de última data, los últimos 35, 40 años, lo que hay es una masa de emigrados, que me parece que no sienten a la ciudad, no sienten a Quito y menos la aman. Si me preguntan por qué dices esto, Marcelo, por varias razones, pero voy a presentar a ustedes una, aparentemente trivial, pero que lo dice todo. Que no hay quiteños y no emigrados, que llegan a Quito, no sienten a la ciudad, algunos inclusive se sienten maltratados, agredidos por la ciudad, y empiezan a rechazarla, sino directamente a odiarla, a descalificarla. Una muestra aparentemente superficial. Se han dado cuenta a ustedes que en el fútbol profesional, la segunda más cuantiosa e importante hinchada que tiene Barcelona, el ídolo ecuatoriano, está aquí en Quito. La segunda hinchada después de Liga Deportiva Universitaria, Liga con Largo adelante, pero es Barcelona. ¿Y quiénes son los hinchas de Barcelona? Un grueso de, habrá que llamarlos quiteños, de habitantes de esta ciudad, probablemente quiteños. Son estos, y no solamente hablo del fútbol, sino de una enorme, y no por ello enorme, y no por ello menos respetable, cantidad de gente que, insisto, lo que dije hace un momento nomás, no siente a la ciudad de Quito, no la siente. Ellos son los que eligen alcalde, los que eligen ediles, concejales, que es como decir, y en esto no me equivoco, como elegir y luego criar cuervos, cuervos, para que le saquen los ojos a la capital de la república. Vean ustedes, entre la cantidad de felonías, felonía es traición, ¿no? Felón es un personaje histórico conocido por su superfidia. Entre la cantidad de felonías cometidas por el señor Yunda, y algunos, o muchos de sus adáteres, de su hueste, de su corte, dentro del municipio, y fuera del municipio, dentro del Cabildo, fuera del Cabildo, Yunda, está la autorización de botánico, la autorización de acuarela, dos desarrollos urbanísticos que no son otra cosa que una invasión de cemento al patrimonio natural de todos los quiteños, en este caso a Cumbayá. Cumbayá históricamente era la zona de reposo del imperio, de Tahuantinsuyo, de Atahualpa. Allá iba a descansar el Inca. Allá iba a satisfacerse de sus frutos, de sus flores, de su verdor, de su paraje, en Cumbayá. Esa es la significación etimológica del nombre, inclusive, lugar de abrevadero, de oasis, del jefe del imperio, del jefe del imperio inca. Eso era. Y botánico y acuarela no son otra cosa que un atropello, un pisoteo, sin nombre, sobre esta realidad y sobre este, este paraje que debemos defenderlo a como dé lugar. y no solamente botánico y acuarela. Acuarela está produciendo en este momento un fenómeno de densidad, de saturación vehicular horrendo. Entre las urbanizaciones que quedan detrás de la Toyota, es decir, conjuntas, juntas a acuarela, pues hay personas que tienen que salir de su casa y para llegar a la ruta principal se demoran 20, 25 minutos. Ignominioso, increíble, atropellante y nadie dice nada. Menos Yunda, ¿no? Menos Yunda que iba a darse cuenta de nada este señor. De lo único que estaba pendiente era de cómo sacarle provecho a sus ilegales y a sus antiurbanas, antiquiteñas decisiones. Botánico y acuarela. Eso no se puede construir. Eso no puede subsistir. Y en acuarela hay que obligar a sus titulares pues a que faciliten, hagan e inviertan en las vías que necesita todo ese sector para no saturar fundamentalmente en el infernal, la infernal hora pico. Pero no es solamente eso. Hay varios desarrollos urbanísticos, perdonen ustedes, a veces me indigno tanto, ¿no es cierto? Me irrito que debo pedir disculpas por cierto atropello de mis palabras. Son otros desarrollos urbanísticos similares también de audaces, de abusivos, que por la avidez del dinero, cuando el dinero es una avidez ilegal, vale la pena que yo haga esta seña, por la avidez del dinero, están sacrificando el patrimonio natural de la capital de la república. Lean ustedes lo que publica hoy día después de un examen de un estudio exhaustivo Elena Lara, está en las redes sociales, un largo, prolijo, detallado análisis fundamentalmente de botánico, pero también de acuarela. El responsable directo de estas aprobaciones es el secretario de territorio Vladimir Tapia, grábense este nombre, Vladimir Tapia, quien vaya a reemplazar al señor Yunda en la alcaldía debe deshacerse de este funcionario de manera urgente y hay que someterlo a investigación por parte de la Contraloría y también por parte del Ministerio Público de la Fiscalía y hay que averiguar también el papel de los dirigentes barriales, de los dirigentes parroquiales hay una señora de apellido Chukiragua o Chukimarca, Chukiragua o Chukimarca, mil disculpas por no acordarme bien, creo que es Chukiragua, ella es la Presidente, porque no se dice Presidenta, es la Presidente de la Junta Parroquial de Cumbayá, que se ha apresurado a cambiar la zonificación de botánico construido sobre una quebrada como saben ustedes, quebrada rellenada y decir doblemente prohibido y doblemente peligroso, Chukiragua, también habrá que someterla a investigación, en este caso investigación penal. pero hay gente importante promotora de estos proyectos que está detrás es lo que llaman con muy mal gusto ¿no es cierto? y esta frase manida un poco cursi de hay varios palo grueso que fea palabra que es palo grueso ¿sí? pero ¿qué más da? importantes señoritos lo cierto que están detrás de todos estos impulsando todos estos desarrollos esa es la verdad hay un señor que hasta hace poco me cuentan está en la en el estudio de Elena Lara señor Carlos Montúfar que hasta el año pasado 2020 fue rector de la Universidad de San Francisco él es el representante presidente o gerente de una empresa fincada en Panamá y que está detrás de estos desarrollos Fornax Fornax y otros como él no solamente el señor Carlos Montúfar distinguido señor ciudadano educador le agradecemos por todos sus empeños y sus afames de carácter educativo la Universidad de San Francisco es una formidable universidad sin ninguna duda iniciativa de él y de Santiago Gangotena eso no está en cuestión ahora es otro tema bueno el municipio se nos pudrió yo pienso que desde Rodas y ahora con Yunda llegó al colmo llegó al suelo más abajo el municipio ya no puede ir Yunda da patadas y ahogado vea señor Yunda me permito recomendarle algo lo que alguno de sus asesores un señor de apellido Alvarado que está fuera del país no sé si fugado o de vacaciones y haya aconsejado a usted señor Yunda renunciar renuncie porque de nada le sirven sus patadas de ahogado patalear como gato panza arriba ahora con esta jueza de familia Belén Domínguez a la que habría que destituir llamado a usted señora María del Carmen Maldonado que va a pedirle yo peras al olmo que va usted señora Maldonado presidente del consejo de la judicatura hacer nada debería estar investigando por qué razón concedió la acción de protección a Yunda esta desvergonzada jueza jueza de familia jueza de violencia Belén Domínguez vuelvo a Yunda renuncie Yunda porque usted es un muerto con vacaciones cuidado esto es entre comillas yo no lo estoy matando físicamente políticamente funcionalmente es un muerto con vacaciones Yunda renuncie y sabe que apenas renuncie pues haga lo que otros sinvergüenzas corte el grillete y mándese a cambiar tome las de Villadiego si fugue huya no se lo pido ojalá le cojan preso ojalá le lleven a Chirona pero bueno es lo que supongo que hará porque o le viene la confirmación por parte del contencioso electoral de que la decisión de los concejales fue legítima y legal o le viene la sentencia penal por peculado y por dirigir una organización supuestamente criminal para delinquir así están las cosas del municipio se nos pudrió empezó con rodas aunque antes hubo ya corrupción pero llegó al colmo con Jorge Yunda a propósito quiero despedirme con un llamado golpeo su puerta señor don Fernando Carrión Mena usted habla de todo de fútbol de seguridad de como de como cocinar y a pingachos de todo habla usted no le hemos oído nada sobre botánico sobre acuarela algo diga don Fernando Carrión se lo pedimos encarecidamente usted que es multidimensional políglota políglota urbano porque de todo habla don Fernando Carrión diga algo pues sobre esto que preocupa a los quiteños un abrazo para todos seguiremos luchando hasta mañana conmigo conmigo